Vamos Twitch Vale pues parece que estamos ya en directito Voy a comprobar que realmente estamos en directo Vale perfecto ya me estoy escuchando Así que y hola mis buenas tortuguitas Sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas Una vez más a mi canal Y bienvenidos bienvenidas después de mucho tiempo A Farcray 5 Al capítulo 3 Le daba pausa porque no me recordaba yo Que lo habíamos dejado en una parte así un poquito Exigente por decirlo de alguna forma Empieza ya con tiroteos Así que he preferido darle lo que se dice a pausa Para que no os perdáis nada Os recuerdo también para la gente Que quiera seguir esta serie De que normalmente Lo resubo a Youtube Después de hacerla en Twitch Os recuerdo de nuevo de que esta serie Es solo exclusiva de la plataforma De Twitch y después de realizarla La subo a Youtube Cuando suelo hacer directos de esta serie O de Assassin's Creed Origins Que también es una serie exclusiva Que solo voy a hacer en mi canal de Twitch Y también la voy a resubir lo que se dice a Youtube Suelo avisarlo tanto por redes sociales Como por Discord Para que estéis atentos Por si alguien quiere sumarse Etcétera Y con esto hay un bizcocho No me enrollo más Y vamos a darle durante aproximadamente Una hora, hora y cuarto Al Farcray 5 Ande vais, ande vais Ahora que me acuerdo yo también un poquito De cuáles eran los Los controles El enemigo ha pedido refuerzo Bueno, no pasa nada Contra más, mejor Claro, es que ahora estamos encima Con la mierda del gofo Y estoy yo todavía pues Gozando todo un poquito más ¿Sabes? Porque no sé dónde narices estoy Entre eso que como veis Está todo como Tío Me he metido todo lo que he podido Y más Pues como para saber Dónde narices estoy, ¿sabes? Es más, me gustaría acordarme Cómo se cambiaba de arma Porque creo que la voy a necesitar Voy a necesitar cambiar de arma En breve A ver, que veis por aquí Alguien disparándonos No le veo por ningún lado Vale, creo que se ha escondido ahí Espérate, espérate compañero Espérate que ahora voy para allá ¿Qué onda? Estás muerto compañero Ah, no Te has medio muerto ¡Oli! A tu puta casa Venga A ver, ¿quién es el siguiente Que quiere morir? Tú quieres morir Ven aquí Ven aquí papete A tu puta casa también Venga, que ahí tenemos otro ¡Oli! Me encanta tío Me encanta Muy buena señor Viewcraft Un segundín Que me pone por aquí Que se ha retenido tu mensaje Por ponerlo de bitches Ya sabéis que También en Twitch Pues estas cosas Están un poquito Un poquito controladas Por decirlo de alguna forma ¿Dónde está la peña? ¿En serio que ya he terminado? ¡El gufo, el gufo! Muy buena señor Pilo Bienvenido Ahí va Se me ha olvidado ponerlo En el grupo de De YouTube A ver que nos dice Esta emparanoiada Voy a mutearme Vaya Y ahora que me muteo Resulta Que Nos toca Una carga Que bonito Me encanta este juego Por cierto Perdonarme Porque evidentemente Hace tiempo que no lo juego Ya ando un poco perdido ¿Vale? Ya sabéis Que he tenido un mes de agosto Un poquito complicado Me callo A ver que dice Nuestra compañera Esas manos quietas Muchacha Parece que nos quiere llevar Al huerto Vaya que penita Y se dio las drogas Es lo único que le falta por decir El camello Que le daba las drogas Mírala Mírala Le dio esperanza Y seguridad El padre le enseñó Lo especial que era Le enseñó Que estaba llena De amor Y de vida Le dio una nueva familia Una que la aceptaba Por lo que era Todos son que es fijo Que ya no deseaba morir Pues le dieron Un propósito En serio ¿Qué mierda Se mete esta muchacha? Sobre todo Por hacer que el resto Flipemos Cuando está ella Un día El padre La trajo aquí Le preguntó Si tenía fe En él Le preguntó Si estaría dispuesta A morir Por él Era chica Que un tetazo Deseaba vivir Estaba asustada El padre El padre dijo Que era Su prueba Y si ella Tenía fe En él Él tendría Fe en ella Madre mía Sigue la senda A tomar por culo Uno menos Venga En serio Fight ¿Qué se mete? Debes tener fe Y ser libre Y eso consiste En que tengo que acercarme Y tirarme ¿No? Porque eso significa Ser libre Y En fin Bueno Bueno Pero tú muchacho Has visto la hostia Que hay desde aquí arriba Bueno Vamos a tirarnos A ver qué pasa Bueno Yo ya sé lo que pasa Pero bueno Venga Zasca Eso ha sonado Que nos hemos hecho Un poquito de pupa Y esto es Lo que no entiendo ¿Por qué narices Nos hemos tirado Y seguramente Nos hemos pegado La hostia padre Como bien ha sonado Y aparece una pantalla De carga Perfecto Viewcraft Que a veces Se le va un poquito La La pincilla Se ha suicidado Y está en el cielo Dándole la droga Tío En serio Este juego Al menos con esta muchacha Es el juego De las drogas A ver ¿Qué nos sale ahora? Ya está flipando otra vez Es que no podía escribir Pilo No sabe por qué Pero no le dejaba Twitch chatear A veces pasa No sé por qué Es algo Extraño Madre mía Aquí ha muerto Todo el mundo Menos yo ¿Qué droga me ha dado Esta muchacha Para que yo no muera? Un salto de fe Un salto de fe Menuda hostia Que hay chaval O sea Salto de fe Menuda hostia Uy Ese te veré Muy pronto Suena muy Ven corriendo Que estoy un poco Cachondillo Digo Perdón 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 A ver ¿Dónde está el camino De la senda? Que yo ahora mismo Estoy flipando ¿Vale? O sea Nos ha drogado Nos hemos metido La hostia padre Hay un montón de cadáveres Y nosotros estamos vivos Boomer disponible en la lista Pues viva Boomer Y ahora encima La tía nos dice Que como por lo que se ve Hemos sobrevivido A la hostia Que nos hemos dado No es un sueño No es como Los Serrano No sé si alguno Vio esa serie Ahora la tía Nos viene en modo cachondilla De venga Como has sobrevivido Vente para acá Que te voy a dar lo tuyo Mira Más droja Mira mira Qué bonita la droja Joder Qué bonita la droja Que nos la ponen Por todos los lados ¿Sabes? ¿Puedo reventarlo? No lo voy a hacer Más que nada Por el tema De que quiero ahorrar balas Pero vamos En el directo No estamos En las drogas Tío No me digáis por qué Pero Cuando se trata El tema de drogas Me encanta sacar A mi imitación De Yonki Y yo sigo pensando O sea Me ha dicho la tía Sigue el camino De la senda ¿Cuál es el maldito Camino de la senda? Porque había dos Y además de eso Vamos a ir por aquí Ciervo de cola blanca Qué bonito ¡Hola! ¡Gumio! ¿En serio? Pues vaya mierda De gumio ¿no? Bonito sombrero Alguien se ha estado Echando aquí unos pitillos Muy apetepóricos ¿Eh? Pero de esos gordacos Coño Tú qué coño Vas a comprender La caja vuela Vaya Y se esfumó Era un 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 soñaco Pero para ser un sueño Hostia Era bastante real la tía La caja es Illuminati Me dice por aquí PewCraft Están las dronjas Por cierto Estáis viendo bien No sé por qué Yo le estoy dando a correr Pero aquí el muchacho Está haciendo lo que le sale De los huevecillos O sea tan pronto corre Como que Grouchy no me apetece correr ¡Hola! ¡Hola! No sé por qué me pitas Pero bueno Yo he intentado darle un aviso De cómo se te ocurra atropellarme Te reviento ¿What? El apocalipsis ha llegado La hierba Ahora sangra Imagina porque no hay ningún cadáver Y a mí dirás tú ¿Quién narices está sangrando aquí? ¿Sabes? Si me dices que hay un cadáver Lo puedo entender Pero no hay ninguno A ver Estoy intentando recordar un poquito Cómo iba el juego ¿Vale? Que hace muchísimo Que no lo juego Hola Quiero que os bajéis Eso es Muy bien Muy bien Exactamente quería eso Que os bajarais Por el tema de De yo poder mangaros el coche Ahora, ¿sabes? Tú tampoco Tranquilo Que haya momento Que me estoy cargando A tu amigo el zombie ¡Hola! Gracias por rematarle Ya no lo tengo que hacer yo ¿Pero qué me estás comentando? ¿Quién me está disparando desde atrás? Si no hay nadie A ver Sí Yo tengo unas cuantas Y nada falta que les ponga tu nombre Perdería mucho el tiempo Es más fácil hacer esto Y eso ¿Ves? De un disparo te he matado Y luego viene el tío ¡Tengo una bala con tu nombre! Pues bueno Ya ves que yo Te he rematado con una Pero tú muchacho ¿De qué me vas? Tú le disparas Lo primero que se le ocurre Es pitar Y decir ¡Apártate! Ya ves Es Far Cry Ha habido una actualización del juego O sea, también está esperando un poquito eso A ver si había alguna actualización Porque a ver El juego no está mal Pero es que hay algunas cosas Que no son normales ¿Vale? Como la IA Que sigue Sigo diciendo que está programada Como el maldito GT Pero bueno Son cosas que a veces pasan Es como que ahora estoy oyendo a alguien Que supuestamente viene a por mí Y yo no veo a nadie Sí que no sé Es un poco extraño Me atropella y se va ¡Qué bien todo aquí! Es Far Cry O sea, no busquéis más explicación Si os digo que acabo de descubrir Que puedo hacer esto Y no es coña Es más No sé ni dónde narices iba a ir A ver, servir y proteger Venga, vamos para acá con el compañero Eh... ¿Cómo era la conducción automática? Salva a los rehenes 10 de 14 Tía, pues no me quedan muchos, ¿eh? Agente Si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta Es matar gente Y ya está Hay mucha gente que paga bien la carne Y las pieles ¿En serio? Adiós Vaya Creo que te atropelle No, no, no Sal del coche Sal del coche Sal del coche Sal del coche y corre Sal del coche y corre Vamos, vamos, vamos Tírate al suelo y rueda ¡Eh! Un campamento ¿Eh? ¿Estáis bien por ahí arriba? Grouchy ¿A cuánto podría vender el Battlefield? Pues el Battlefield 2 Depende ¿Cuánto te costó? Ah, que ahora no puedo subir encima Tócate los huevos Depende de lo que te haya costado Intenta venderlo a un precio más o menos Así Cercano ¿A quién disparáis? O sea, tú a mí Pero el Daya ¿A quién dispara? Porque hace un momento A mí no me estaba disparando Así como dato Que no Que no estoy ocultando Ningún pecado Ve tú tranquilo Que tú tampoco vas a poder ocultar ninguno A tomar por culo La conducción automática A veces te va por el camino contrario Cierto es Mira, 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 mira ese Que se piensa que es Niga Se piensa que no lo he visto ¿Qué? ¿Quieres jugar al escondite? ¡Oh, pringao! No me ves No puedes verme No puedes verme No puedes verme Venga, que me he cansado ya A tomar por culo Me encanta este juego Lo echaba de menos, la verdad Al igual que también reconozco Que he hecho de menos Jugar a Assassin's Creed Origin Pero como iba a decir Antes de que Fight Se le fuera un poquito la pincilla Diciendo ahí 50.000 mierdas Por el tema de las drojas Pues he tenido un mes de agosto Bueno, lo que llevamos Del mes de agosto Un poquito complicadete Con visita familiar y tal Y no he podido hacer directitos De ahí que el canal Ha estado un pelín parado Tampoco ha estado mucho Porque he estado Subiendo vídeos Que los tenía ya programados y tal Pero vamos Que eso Conducción automática activada A ver si es verdad Que no sabe ni él A dónde va, ¿sabes? Yo supuestamente Le he dado que tenemos que ir aquí Voy a volverle a dar Por si acaso A ver si él sabe realmente A dónde va Porque normalmente Te sale un camino azul Señalado Y ahora mismo No me sale nada Es más No me sale por aquí Ningún icono así destacable Hola, ¿qué tal? No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Pero, ¿qué haces? Vale, la conducción automática Ya no me va No me gusta O sea, no es que me funcione Que no me funcione, ¿vale? Sino que no me va Por el tema de Atropellale Atropellale Y no Resulta que reduce velocidad Y le intenta esquivar Son santitos Si tienes que matar a santitos Durante todo el juego Porque la I está programada En la conducción automática Para esquivar santitos Si te los tienes que cargar Por cierto Tenemos que subir ahí arriba De hecho, vamos a hacerlo, hombre Ay, a lo loco Hay que subir Porque hay que cargarse la torre Pues evidentemente Viewcraft Siendo antiguo Debería tener bastante valor Mira a ver lo que te ofrecen ¿Dónde hay una águila? ¿Dónde? Que yo quiero verla ¡Hala! Toma una águila ¡Hala! Que no muere la tía Esa es la droja, ¿verdad? La droja te hace invencible ¿Cómo va esto? Yo quiero de esa droja Oye, ¿pero queréis dejarme Un segundo en paz? Que me estoy curando Hijos de perra Perdón Es que he tenido un día Un poco Un poco largo, ¿vale? Que te calles ya, hombre Y tú A tu casa también Uy He rescatado a dos civiles Sin darme cuenta Y debe de haber un perrete Y alguien que no sabe conducir por ahí Vale, ahora tenemos que reventar esto Que es muy bonito ¿Y por qué me señala esto? ¿Quién hay aquí dentro? Hablar en conflicto ¿What the fuck? Seguir la senda Ven aquí Tengo que hablar contigo Jeje ¿Qué hacías ahí? ¿Estabas cagándote? La estabas... Perdón A ver, ¿qué me habéis dejado por aquí? Por el chat ¿Por qué vuela todo? No lo sé, tío Es muy extraño ¿Por qué está el lastron? Sí Pero ¿qué dices tú? Vamos a hablar con él Abre lo que nos dice Vale Yo creo que la clave Para acabar con la seta Es esa Quitarles las drojas Si les quitas las drojas Les quitas todo ¿Pero quién está hablando por ahí? ¿Pero a quién has visto? Pero Pero a ver ¿Podéis explicarme esto? Si hablamos con él tranquilamente No hay nadie alrededor Que pueda hacerle daño Y de repente el tío Sale corriendo Y hemos dado Ay, que me persiguen Y me matan ¿Pero qué me estás comentando? Claro Es todo muy creíble Lo que acaba de hacer el tío O sea Uy Muchacha Gracias por combatir en la prisión De nada Pero A ver Te lo voy a explicar primero ¿Vale? Podrías moverte Es que no quiero matarte ¿Vale? Voy a reventar esta cosita Que tienes detrás Y si te quedas aquí Vas a morir tú también Yo te lo aviso Lo Normal Es que Es efecto de las drojas Las drojas Que intento yo cargarme Así que Quitate del medio Por favor Que alguien está cantando Y me está por Pues mira La segunda vez que ves a Fight La puedes volver a disparar Yo la dispararía Pero es que es tontería Venga A tu puta A tu puta casa Vale Yo te lo vuelvo a advertir Que sepas que voy a reventar esto ¿Vale? Allá tú si mueres Allá tú si mueres Allá tú si mueres Allá tú si mueres Luego que no me digan Grouchy Es que te cargas a la gente Incluso a la gente Que no te tienes que cargar Ah Que no se quede ahí Cuando yo le aviso Que voy a reventar eso Es que este juego Es muy épico Incluso en eso Luego te dicen No mates a civiles Pero si me los pones Tú mismo en medio ¿Cómo crees que no me cargue un civil? ¿Y esta qué? De paseo Sí Tú estás viendo Lo que tienes delante ¿No? Este no hace nada ¿Verdad? No No hace nada Vamos a hacer que haga algo Corre plátano Dispárale Ole Eh toro Bueno es un bisonte Pero yo le trato como un toro Vale Joder que poco madura el bisonte Me has defraudado bisonte Solo te falta decir Superman Mírala Mírala Pero ¿De dónde vas? Que ya está muerto Ya Relájate un poco Pues nada Caba loco con su tema Había alguien por aquí agachado ¿Verdad? Sí Ahí le tenemos Uy santitos Santo Santo Yo te canto A tu casa Eh No 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 Tú baja Ahí Que es más divertido así Joder ¿Tenéis algo para mí? No ¿Tú qué? Ole Ole ¿Cómo conducimos? Ole ¿Qué? ¿Hay que ayudarte algo? ¿No? Vale O sea El tío El tío supuestamente está llorando Y vosotros le veis el geto Y es como Pues no pasa que está llorando ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pero qué dices? Que está con ¡Atención! Hostia chaval Eso no me lo esperaba Mira Entrefaita hablando Y no se la ve A saber dónde coño está Estará en nuestros sueños Y el pavo este Que de llorar pasa Que casi se lo zampa Un águila En fin Este juego es la polla De verdad O sea Lo único problema que tiene Es que la IA Está programada Como el ojete ¿Dónde va el bisonte? Espera 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 Que recargue Ole Ahí va ¿Dónde va el loco? ¿Quién me ha visto? Tú también vas a caer A tu puta casa Acabamos de ver El ataque de un águila Eso tendría que quedar Como Como un extra ¿Os imagináis? Que suba un videoclip De esos de Extra Far Cry 5 El ataque del águila fallido ¿Y por qué me he puesto yo Lanzagranas? Pues la verdad No lo sé Ahí Muy bien A por mí no vengas Águila Que te reviento A ver Aquí tenemos ciervos De cola blanca ¡Hala! Venga Vale Tú no eres santito Así que como no eres santito No pasa nada ¡Ay! Madre mía Conducción automática Por favor Yo no estoy dando Conducción automática Pero vamos Mira Que divertido Se la ha roto el coche Bajo y te ayudo ¿No? Vale Veo que no tenía muchas ganas De que les ayudara Pero bueno No pasa nada ¡Toro! Era un bisonte Pero bueno Que queda mejor Lo de Toro ¿Verdad? ¡Uy! ¡Uy! Espera A este sí que le vamos a bajar A ayudar Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compañeros y bajas del ¡Uy! Perdón Que no sé dónde está el pavo Y casi le mató aquí al ren Sin querer Muy buenas Agual Pues creo que llevamos 27 minutillos en directo Aproximadamente Y no creo que esté mucho En directo hoy Si no me ayudas Gracias Atención Si no me ayudas ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Comerme el culo? A ver Ya está Si es que sois muy fáciles De matar Por Dios Yo creo que El juego del que haga Series a bases de directo Siempre me perderé A algo Normal Estás todo enganchado Ahí al fornite Muy mal Muy mal Es por eso exactamente Soundwall Por lo que normalmente Cuando Hago directos Los suelo resubir En este caso A Youtube Porque aquí en Twitch Ya sabéis que hay un pequeño límite Si no eres partner Y tal Creo que a los 14 días Aproximadamente Se suelen Borrar los vídeos Automáticamente Y en este caso Pues como tengo la oportunidad De poder exportar Los directos que hago Aquí en Twitch En Youtube Pues aprovecho Y Y lo resubo Voy a cargarme aquí Al muchacho este Porque ya que solo nos queda Deliberar un Ren Hola Que esté aquí Hola ¿Qué? Sorpresa Madre mía Deja que te dé las gracias Novato Has conseguido Acostrar a todos Los desaparecidos Tendré que dejar De llamarte Novato Me gusta la ceña Un trabajo Extraordinario Agente Hostia chaval Hostia Lo siento Pero no me lo esperaba Vale Me ha hecho mucha gracia Y si no sé Por qué Fornaid Está censurado Que me estás comentando Si has retenido Un mensaje Por el siguiente motivo Sexual O sea No he estado enganchado Claro es que has puesto Fornike No Fornite Si pones Fornike Si que te lo Fornike está censurado Si Esto no me lo esperaba Ni yo Ahí va Se me ha olvidado Quitarlo de la encuesta Perdón Tengo que ver eso otra vez Yo también tío O sea Me acabo de quedar O sea Me pongo delante del tío Y no me mata O sea Que cojones A ver Ah cierto Que aquí Me va fatal Porque solo se puede ver Es que si lo pongo A menos calidad Que ya lo hice un directo A menos calidad Aquí El problema es que luego Se resube Todavía peor a Youtube Así que Si no tenéis buena conexión Desgraciadamente No vais a poder Seguir bien el directo Al menos Evidentemente Que esperéis Haberlo Resubido En Youtube Que vamos Va a estar resubido Nada más que termine el directo Así que Automod Usted está loco Si Y el Mobot también Me lo he perdido Pues muy mal Sabol Tú tranquilo Que vas a gozar Mira Te has perdido El ataque De un águila Así Como dato No Vaya Tienes que armar La leche Tío Los soldados más drogados De la secta Digo Perdón Durante demasiado tiempo Podrías acabar Como el mansal Cambio corto Si Cambio corto Que estoy un poco aquí Ahora venga Claro que si Hoy es el día de los bugs Destruye las embarcaciones De fight Vale Saquear Por Dios Saquear Que no estaba saqueando A nadie Joder No me había dado cuenta De eso Se ha ido el pau De aquí Vale Pues me están diciendo Que vaya a saquear Digo a saquear A reventar Aquí lo de fight Así que Habrá que ir para acá No El tema es que aquí me pones Los edenitas Se han apoderado De la serrería Baron Donde retiene a los prisioneros Hasta que estén listos Para que Vale Vamos para allá Conducción automática Hostia Me va bien Vale Llano En lo que tienes A wall Mira un helicóptero Mola Grouchy Te comprarás La nueva tarjeta Gráfica de Nvidia Si puedes A ver Por poder Puedo Por el tema Del trabajo Por poder Puedo El tema Es que de momento Me va bastante bien Con la gráfica Que tengo En caso de cambiar Algo del ordenador Creo que lo próximo Sería el procesador Porque ya con Los juegos Que están viniendo Al menos De procesador Cada vez Están pidiendo más Y yo ahí Reconozco Que me ve Un poquito Limitadillo Pero bueno Como al final Estoy cambiando de idea Y dije que supuestamente Aunque me compré La Playstation 4 Pues que todo Iba a seguir siendo Juegos de ordenador Y tal Al final Está siendo todo el revés Me estoy cogiendo todos Para Playstation 4 Me ha gustado más De lo que yo pensaba Pues de momento Digamos que no es una prioridad El tema de Cambiar el procesador Del ordenador Porque tampoco Tengo uno malo Pero viendo Lo dicho Pues los juegos Que están empezando A salir ahora Que empiezan a requerir 3,4 GHz O más Ya de procesador Y yo tengo 3,20 Si no recuerdo mal Pues como que Ya ando un poco Limitadillo Sobre todo A la hora De poder hacer Directos O grabarlo Veamos Que si me lo puedo Comprar Para Play 4 Pues en un principio Me lo cogeré Para Play 4 Y en Otro caso Seguramente En un futuro Pero un poquito Más lejano Más que pensar En comprar Una nueva gráfica Sería directamente Comprar un ordenador Más potente O sea directamente Un i7 O el ordenador Que esté disponible En ese momento Porque evidentemente Si sigo trabajando Me supongo Que me lo podré Permitir Sin ningún problema What? También estaba drogado Y porque tengo La sensación De que me estoy Alejando cada vez Más de la serrería Exactamente En qué tiempo Se pasa este juego Pues la verdad No lo sé En el tiempo De las drogas Eso está seguro Bob Marley Seguro que era Uno de los De los más conocidos Por aquí Sí Creo que habían muerto En mitad de la carretera What? Adiós bisonte Corre como el viento Bisonte A ver que este Está yendo mal Le he puesto Conducción automática Y está yendo Como el Hortamen Y lo que más me fastidia Es que encima No me pone por aquí A dónde tengo que ir No está marcado Así que Grouchian A mí me está Un poco Bastante perdido Hostia Tengo 18 puntos De habilidad Eso no me acordaba Por cierto Seleccionar Cómo no Que se me había olvidado También Vamos a subir un poco Nuestros talentos No El día en el que salga Una nueva plataforma buena Me paso a ella Depende Depende Porque hay unos cuantas Plataformas Que parece que Están empezando A hacer sombra A Youtube Una de ellas Evidentemente Es esta Y parece que hay Alguna más Que se está preparando De hecho Amazon está sacando Una Y creo que Steam Por error Publicó Días atrás Steam TV Que parece que va a ser Una plataforma También tipo Youtube y Twitch A ver Vamos a A pensar bien Que vamos a subir ¿Vale? Tenemos por aquí Puntos disponibles Coste Boomer Boomer Vuelve más rápido Cuando sufre una herida No estaría mal Pero No es una prioridad Bolsa de objetos Arrojadizos No está mal Demunición Vale Funda adicional Coleccionista de armas Bolsa de munición Carcaj Tenemos bolsa de munición táctica Pack de viaje Lleva más objetos Vale Nos vamos a coger este ¿Vale? Por cierto Lo que está publicando Mobot De la encuesta de la serie No lo hagáis caso Que es por la encuesta De Turtle Night ¿Vale? Si queréis votar No hay ningún problema Pero vamos No tiene nada que ver Con Far Cry ¿Vale? Se me ha olvidado Desactivarlo No me acordaba de eso Perdón Vamos a poner El pack de viaje ¿Vale? Que nos va a hacer Mucha falta Y no en el futuro Sino ya Bolsa de corta distancia ¿Vale? Maestra primitiva Puedo recargar Apuntar y cambiar Arco Vale Maestría corta distancia Cerrajeros El puto amo Vamos Devolver proyectiles Esto molaría Pero no Fantasma Haces menos ruido Venga va Maestro eliminador Desbloque eliminaciones En cadena Con armas Cuerpo a cuerpo Arrojadas Y con armas De una mano Mayor alcance De eliminaciones Venga va Ah se necesitan 6 Y tengo 4 solo Vaya A ver Correr agachado No estaría mal Pero no Manitas de oro Ahora es más rápido Crear objetos No estaría mal tampoco Gancho Si por favor Quiero el gancho Quiero el gancho Y creo que es necesario El gancho Maestría de armas pesadas Autorreparación Te faltan puntos Ah que son 6 Vale Perdón Como no ponía nada Pues me queda como Voy a darle A ver si Si cuela Pero no No cuela Paracaídas Si que no lo tenemos aún Joder Paracaídas Por Dios Que yo soy de matarme mucho Aunque estoy muriendo menos En esta serie De lo que yo esperaba Por culpa mía Vale Si es por culpa De la IA y tal Ahí si que reconozco Que he muerto Bastantes veces Pero bueno A ver Que me dejáis por aquí Youtube Es que se niega Que deje la plataforma Y ahora no dejan Que menciones Twitch Porque si no Te cierran el canal No lo cierran realmente Te ponen supuestamente Un strike Y además que te dan un aviso Es algo que no entiendo Porque si tantos problemas Supuestamente hay Entre Youtube Y Twitch Que en este caso Es solo Youtube El que parece que tiene problemas Con Twitch Porque permite Que cuando tú haces un vídeo Aquí en Twitch Lo puedas resubir a Youtube Porque evidentemente Durante el directo Que tú estás resubiendo A la plataforma de Youtube Y que has realizado en Twitch Vas a estar hablando De Twitch Vas a mencionar Twitch Varias veces Como está siendo En este directo Son cosas que no entiendo O sea Es verdad Que sale ganando En este caso Ahora mismo Youtube A la hora de saber Que en este caso Pues yo voy a resubir Este vídeo a Youtube Pero vamos Mira Estamos en el bosque De las florecitas Derojadas Y si he dicho Derojadas ¡Ole ahí! ¡Venga! El efecto de las drojas No, 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 no Mierda Esto no estaba programado Esto no estaba programado Perdón Pero vamos Que eso Que sí que hay gente Que ha dicho No, es que Youtube Te cierra el canal No, no te cierra el canal Ni caso O sea Youtube en ningún momento Ha llegado A cerrar canales Sí que ha llegado Por las nuevas normas Que tiene De tema de spam Y todo eso Sí que ha llegado A poner strikes Porque sí que es verdad Que hay mucha gente Que como Youtube va mal Pues también creo Que eso está mal Porque te pones A subir un vídeo De 5, 10 segundos A la plataforma De Youtube Diciendo Chicos Me voy a Twitch A hacer un directo O sea Estás impulsando Que la gente Te siga en otra plataforma O sea Estirar piedras Contra tu propio tejado Viéndolo de De esa forma O sea En ese caso Sí que le puedo Puedo decir Que le doy la razón A Youtube No estoy de acuerdo Exactamente Con lo que hace Youtube Pero No eres Becky Lynch Eres pelirroja Pero no eres Becky Lynch Así que A tu casa ¿En serio? ¿Te dispara en la cabeza Y no mueres? ¿Pero a ti que te hacen Las drojas muchacha? Deja a mi perro Que dejes a mi perro Va Y tú ni se te ocurra Ayudarla Que te mato a ti también Madre mía Mira ¿Se queda ahí? Tú Ven ahí Bueno Al menos esta se mueve ¿Puedo hablar contigo? ¿Me puedes decir Por qué te quieres Meter a la secta? ¿Puedes meter a la fuerza A una mujer que gritaba Y pataleaba En una capilla De su puto convento Cuando salieron Ella ya era Uno de esos ángeles Hallada Como una muerta ¡Salid corriendo! Pero si tú Hace un momento Querías Ser parte de la secta O al menos Estabas haciendo Supuestamente la Mira que guay Adivina ¿Quién va a morir? Tú vas a morir Tienes dos opciones O mueres o mueres Es que está mi perro Y estando mi perro Igual prefiero que me maten a mí ¿Sabes? Por eso Ahí va Que le estaba dando A rendirme No, no, no Grouchy no se rinde Perrito ven Mira está viniendo ya Que majo es Me encanta Que te pueda revivir El personaje Que va contigo En este caso Ahora mismo Boomer Que no se vuelva a escapar Boomer Quédate ahí Se va a cagar Este hombre A tomar por culo Todo a la vez Ah no Sigue vivo el tío Ahí, ahí Cárgatelo Boomer Está ahí como José Mota En modo Ahora esperad Que no se como Narices Aquí Muy bien Que no me acordaba Como iba lo de las armas Vale Vuelvo a repetir Que hace mucho Que no juego Y al menos Grouchy Cuando lleva Mínimo una semana Sin jugar a un juego Se olvida De como va Pero porque me pones El puto lanzacohetes Macho Que no quiero utilizar El lanzacohetes Pero es que al final Me obliga a utilizarlo Revive Compañero Boomer Aún no es tu hora Pero sí que es la hora Del pavo ese ¿Ya? Mirad Que majo Boomer Joder Recargar Por Dios Ah Que me he quedado Sin balas Bueno No pasa nada ¿A dónde vas? Boomer ¿A dónde vas? Eh Saquear Claro que sí Hay algo más Por aquí Para goomear No ¿Tenemos algún coche? Flechas ¿De dónde he cogido? Ah vale Que las ha cogido Boomer Puto amo Adoro este perro De verdad Adelaida Drufman Que bonito Ala Pues ya que no hay coche Vamos andando Bueno Andando Corriendo Vamos a hacer ejercicio Con Boomer también A ver Yo intentaría Dispararle Pero Tengo el gran problema De que No No tengo Con qué darle O sea Solo tengo El puto lanzacohetes Puto amo Boomer Cargatelo Boomer A por él Bien Chico Bien Jódete Me entero ya ahora Que el perro Es mejor que un lobo ¿Sabes? Normalmente Los lobos son más fuertes Pero vamos Pero vamos En este juego Paz Que es todo El revés ¿Dónde vas Boomer? ¿Dónde vas? Tranquilo Que corre más que yo Ay dios Que ha volcado el coche No me jodas Hola Igual es mejor No meterse con el bisonte ¿No? Así como dato ¿Tenéis algún arma Para mí Ya que estamos Hace el triplete Hace el triplete No No ha hecho el triplete Aún Gracias Munición Por eso adoro Que en este juego Los bisontes Vayan a su puta bola Ayuda muy mucho Y Boomer Boomeando también Es más Boomer normalmente Aún creo que no lo ha hecho Desde que yo Juego de nuevo En directo Con este juego Pero normalmente Boomer También te trae armas Boomer A por él Que no sé Que me está disparando Santito Santito Suave Suavecito Te voy matando Poquito A poquito Boomer Alguien me está aquí Apuntando Vete a por él Pero ¿Dónde estás Boomer? ¿Por qué? ¿Por qué ladras? Es adelante Boomer Está allí Te he visto Y veo que tú también Me has visto Y eso no me mola Que me hayas visto Boomer Vamos Se pensaba que me iba What the fuck Pero tú ¿De dónde has salido Chaval? Mira Boomer Ahí en modo de Ala Venga ¿Qué más? ¿Pero qué me estás Comentando? ¿Qué más? ¿Qué más? Aníbalo ¿Cómo va esto? Y ahora revives ¿No? Claro Porque eres el enterrador Por eso revives Muy bien Si es que eres El amo Boomer Hasta luego Pilo Venga Este es tu premio Aunque el premio Más que nada Se puede decir Que me lo da A mí O sea Yo le Le acaricio En modo de agradecimiento Y él directamente Me lame la cara Es como Parece que Que el agradecimiento Me lo da él a mí Más que yo a él Pero bueno ¡Ole! ¡Qué música más bonita! Uy Creo que iba a atropellar Una bofeta ¡Toma ya! Lo he hecho a posta ¿Vale? Había que hacerlo Estaba muy a huevo Voy a intentar ir Al punto Amarillo Que evidentemente Donde tendríamos que ir Pero no sé Si estoy haciéndolo bien O no Me supongo que no Pero es que como Automáticamente Tampoco quiere ir Ya habréis visto Que automáticamente Pues va un poco Como el ortamen Igual que yo Ahora mismo Que al final Boomer Que no te quiero atropellar Quita el medio Anda Boomer Quita del medio No Mi perro Ya he visto Que va andando Es lo que no entiendo ¿Por qué el perro No puede estar En el coche O sea Vamos a frenar Y el perro Entra de sobra En el coche O sea No me jodas Macho O sea El perro Entra de sobrísimo Aquí no tengo que matar A nadie ¿Verdad? Nuevo personaje Encontrado Señorita No sé qué Bueno señorita Ahí se queda usted Ya vendré Ya vendré Más adelante Que ya mismo Quiero ir al punto amarillo ¡Hala! Intenta no matarte Grouchy Igual mejor voy andando ¿No? Así como dato Sé Que son Bastantes metros Andando Pero oye ¿Acabáis de verlo Del helicóptero? ¿O es cosa mía? O sea Acabo de dejar Dos tíos en el aire Estoy flipando Con este juego Yo ahora mismo Estoy flipando O sea Las drogas también Atraviesan el juego Y no se afectan A los jugadores ¿O cómo va esto? ¿Os imagináis Que ahora esto es como El GTA Que por estar corriendo De repente Te sube el cardio No estaría mal Por cierto Vamos Fumer Vamos a dar Un lindo paseo Por la noche Además Far Cry 5 Por la noche Es precioso Que reconocerlo Que está Alocradísimo El escenario Luego en esta Los graos Son los bugs Es un juego De Ubisoft Evidentemente Los juegos de Ubisoft Pues ya sabéis Que normalmente Pues suele haber Bastantes bugs Aunque en el último Assassin's Creed Hay que reconocer Que para lo que es Ubisoft Que tiene fama De que sus juegos Son muy Muy Adictos a los bugs Hay que reconocer Que el Assassin's Creed Origin No tiene tantos bugs Como yo esperaba Y este también Se libra un poquito Creo que son De los dos mejores juegos Que han hecho En los últimos años En cuanto Escarola Muy bien En el tema De lo de los bugs De intentar evitar Los máximos posibles Oli Venga Bambi Si yo no voy a por Bambi O sea No me interesa Ahora mismo Ahora mismo Lo que me interesa Es intentar rodear Lo que se dice El río Pero parece que vamos a tener Que ir todo para allá O sea Para cortar En serio Van a dar el perro ya O sea Es que tengo miedo Que me aparezca por aquí Algo extraño Y cuando digo Algo extraño Como esto es Far Cry Te puede aparecer Un cocodrilo Un tío ahí Con una moto A ver si va a aparecer Por aquí Moby Dick Y la vamos a liar No puedo nadar Más rápido Vale Si Bueno Más rápido Más rápido Jeje Que pasa compañero Lo vendes a por mí ¿Verdad? Joder Ya estamos con las drojas Hasta debajo del agua Pero que me estás Comentainer Vale Entonces es mejor No sumergirse Porque al parecer Este pequeño lago Está lleno también de droja Y si te sumerges La cagas Creo que la última misión Que voy a hacer Durante este directo Es lo de liberar La serrería de Baron A ver si no nos lleva mucho Y déjanos Por ahí el directito Más que nada Para hacer un directo De aproximadamente Una hora Región de Jacob ¿En serio? Pero si estábamos En la zona de De Fight Bueno Da igual Vamos a conocer Al otro hermano O muertos Mira Hay fiesta No le voy a hacer mucho caso Más que nada Porque yo sigo pensando En ir a lo de Liberar la serrería Pero bueno No pasa nada Si hay que matar Santitos Así fue el camino Pues venimos Y matamos Santitos No No salgas cagando leches A mi no me dispares Que te reviento Eh pavo A mi no me has disparado ¿Verdad? Ah vale Muy bien Boomer Muy bien Y esa De regalo Muy bien Boomer Si es que es el puto Amo a este perro De verdad Gracias Boomer En serio Me encanta este perro Me encanta este perro Y a la vez Tengo Iba a decir miedo Más que miedo Es curiosidad Por probar A cheeseburger Por ejemplo Que tiene que ser La leche Bueno Aquí ya está todo Tranquilo ¿No? Mira que bien Aireando ahí Las pantuflas Pues ahora Vayamos a recorrer Los 400 metros Que nos quedan Y vamos a hacerlo Por encima de la montaña Yo para ser feliz Quiero un camión Tú tranquilo Viewcraft Que de momento El perro está Más que vivo Y voy a intentar Mantenerle vivo De hecho Hoy me está durando Bastante La última vez Recuerdo que Murió varias veces El perro También hay que decir Que no fue Cosa mía Y que La cosa Estaba muy complicada Si que era normal Que el perro muriera Yo también Pero hoy de momento El perrete Me está durando Y además Como le puede subir También un poquito Las habilidades La fuerza Etcétera Mira A mí No me toques Las narices Que te suelta El perro Y la lia Hola Bueno vale Eh Relájala Los cetámenes Hombre Estás comentando Boomer Aquí me has fallado No has hecho mucho Saquear lleno Pero si acabo De aumentar El inventario Uy Mira que bien Una gasolinera Vamos a ver Si podemos aquí Coger Lo que sea De más munición Evidentemente Matando a santitos Porque tenemos Ahí algo Para goomear Supuestamente Hay alguien Que me está viendo Pero yo no le veo ¿Sabes? Mira Boomer Ya ha hecho su trabajo Gracias a la premonición De yo sé Uy 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 No 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 Vas a prender fuego A tu A madre Acabas de quemar A mi perro A tomar por culo A mi perro No le quema a nadie Y menos tu Mierda Bueno Pues hagamos un Egan WTF Y yo quiero que te comas Mi bate de béisbol ¿Quién me ha disparido? Que no le veo Ah Que estás aquí Ven aquí En serio Le acabo de pegar Un batazo Y me estás diciendo Que Casi me mata Menos mal que Boomer Está fuerte hoy Y me está salvando Me está lamiendo Las heridas ¿Y dónde está el otro? Ahí hay Boomer No le dejes escapar Cárgatele Adoro ese perro De verdad ¿Has visto View? ¿Has visto Como el perro Sigue vivo? Es más El perro Creo que Tiene ganas Ya De seguir Cazando No parking Vaya Y supuestamente Esto lo podíamos Gumear ¿No? Vamos a darle aquí Al mecanismo ¡Eh! ¡Cambio! ¡Oh! Gracias ¡Joder! ¡Qué majo Los santitos! No te pongas en medio Boomer Que no te quiero matar ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estos santitos Son la polla Bueno Primero vamos a dejarlo preparado ¿Vale? ¡Ay! Muy bien Solo tenemos tres balas O eso creo Pero bueno ¡Uy! ¿Quién ha dicho que tenemos tres balas? Boomer Vamos a por ellos Hola ¿Qué tal? Vaya No era mi intención Tranquilos que mi perro Ya se ocupa de vosotros A mí no me hace falta Bloqueado Requiere una llave ¡Mierda! Claro Es que es mi perro Mi perro siempre va en serio No como vosotros ¡Hala! A tu casa ¡Qué majo Que eres Boomer Joder Mírale Pero que simpático que eres Te quiero Boomer ¡Tú! Deja en paso a mi perro Y tú Déjame en paso a mi Pero que refuerzo Ni que mierdas A mí me hace gracia eso De muerte a los débiles Pero si no paran de morir ellos O sea Los débiles son ellos realmente ¡Hostia! Boomer 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 este pa' ti Encárgate tú Encárgate tú Boomer Porque como saque yo Lanzacohetes La vamos a liar ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que te calles! ¿Ven? ¡Mierda! No tenemos para lanzacohetes ¡Cago en la leche! Bueno Boomer sigue haciendo su trabajo Me alegro A ver tú Aunque sea a distancia Pero vamos A ver ¿Quién es el loco? ¡Ah! Vale Ya decía yo Y mira que me lo acaban de advertir De refuerzos en la carretera Pero no sabía realmente por qué lado Hola ¿Qué tal si...? Vale Eso es ¿Hay alguien por aquí? ¿No? Eso es Cuidado Cuidado Que mi perro muerde Madre mía Que de gente ¿No? Boomer Que sepas Que me extraña Que sigas vivo Así como dato Me extraña Y a la vez Me alegro muchísimo A ver A tomar por saco ¿Quién quiere probar Mi bate? Que quiera probar mi bate Por favor Que se vaya acercando aquí Que vamos a hacer un nigan ¿Quién ha dicho prepárate? Estoy aquí Muchacho que está... Hola Me lo llevo El cabezón me lo llevo En serio Mi perro es la puta hostia Yo aquí haciendo el gilipop En los baños Y mi perro ahí Pasándoselo en grande Está buscando amiguitos Con los que jugar ¡Tú vea! Uy Que han matado a Boomer No, no, no Boomer va a revivir Tú tranquilo Viewcraft Que Boomer Sigue vivo En nuestros corazones Muy bien A por ello, chico Vamos a reventarlos Ahí, ahí Llévate de todo En serio Este perro Me encanta Por cierto Tengo intenciones Porque lo estuve jugando Con Garby Fuera de cámara Y me lo pasé Muy, 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 muy bien Tengo intenciones De jugar en directito Algún día Al arcade De Far Cry 5 Ese directo Sí que lo haría Para YouTube ¿Vale? Para que lo sepáis Así de antemano De que igual Algún día os sorprendo Y de repente Os saco ahí De Venga Que hoy voy a jugar Yo qué sé Igual con Garby Con cualquier persona Que tenga el arcade También Vamos, que tenga El Far Cry 5 Para la Playstation 4 Y le apetezca Echarse un arcade Pues eso Un arcade Con suscriptores O algo Por el estilo ¡Déjame Paz a mi perro! Pero ¿Qué cojón? Es normal Es normal Y como llegue Mi perro hasta aquí Ya flipo Ya flipo Ya flipo como el perro Llega hasta aquí arriba Y me reviva Que evidentemente no Es normal Un perro que yo sepa Aún No sabe Subir escaleras De mano Que yo sepa Hostia Que pedazo Paisaje más bonito Claro Claro que ahora Estamos en la región De Jacob Eh Que consta Que no ha muerto Que no ha muerto el perro He muerto yo Habíamos quedado En que el perro No podía morir Así que en este caso No he muerto Bueno mejor dicho Muerto yo Y no el perro Y no sé por qué Me pone eventos en directo Me da como una especie De premio Y ya que me ha dejado aquí Pues oye Vamos a aprovechar Uy el de la metralleta Galleta Galleta Metralleta En serio Que no muere Que te acabo de atropellar Tío Pero que coño Me estás comenta Ines Ya no me jodas Cuantas veces Que atropellar A este muchacho Que eres Robocop O como va esto Bueno Vamos a subirnos al coche Boomer Tío No te me pongas en medio Vale Uy Creo que voy a reventar Yo también Venga Vamos a aparcar El coche aquí Y así eso Nos agachamos Un poquito Para coger vida Y ahora vamos A por ellos Que cojones Vale Acabo de flipar O sea Vosotros habéis visto El ángulo Donde estaban ellos Era imposible Que me mataran Ni me han matado O sea What? Muere una persona En el juego No pasa nada Muere un perro En un juego ¿Por qué? ¿Por qué? Ha muerto Me está tocando Un poco las narices La gente De este ¿Cómo decirlo? De esta pequeña Serrería Puede ser Igual va siendo Hora de que nos pongamos Nosotros también Serios Si nos dejamos De tonterías A ver Vale Tenemos uno Ahí Tenemos unos cuantos Ahí Boomer A por este Sigo diciendo Que esa voz Es de Negan El de The Walking Dead Por si alguien No ve la serie Y se queda diciendo ¿De quién es Negan? Pues el malote De The Walking Dead Si Pues A ver si estáis Preparados Para lo que voy a hacer Mira Hay boomer Tan campante ¿Sabes? Estoy buscando A ver dónde está El de la metralleta Que es el primero Que me quiero cargar Que bueno También puedo ir por aquí El problema Es que está El otro tío ahí Eh Munición de pistola Vale Vale A ver Yo haría Lo de R3 Eliminación Pero Evidentemente Estando a ese tío Tan cerca No me fío Esto me recuerda A la cúpula De nostalgia Pues casi Casi ¿Quién me ha visto? Ah Nos ha visto mi amigo ¿En serio? No pasa nada Que lleguen los refuerzos En serio Que no le he dado Y el perro Está muriendo Ahora sí que el perro Está muriendo Y el problema Es que no sé Dónde está el perro Vale Ya le he visto Y voy a morir yo también Otra vez De puta Maiden Cago en la leche Vamos a darle a rendir No se anda Vale Aquí hay que hacerlo Todavía más tranquilito Este es el problema Que a veces me cebo Y me gusta hacerlo ahí A lo bestia En modo rápido Y más cuando estamos en directo Empieza a hacerlo tranquilito Porque sé que si lo hago tranquilito La mayoría de gente Se va a aburrir Y va a durar esto 50.000 años Pero bueno Creo que va siendo hora ya De relajarse un poco Que además yo dije Que iba a empezar A pasarme los juegos Tranquilamente Sin volverme loco Y creo que voy a empezar Por cumplirlo Ahora mismo A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Ok Buenas noches Tío Gracias por pasarte No te vas a perder mucho ¿Vale? Porque va a ser Liberar esta parte E irme yo también a dormir A ver Por aquí no hay nadie Vale Si hay uno Te calles con el nuevo Edén A ver Esto para mí No estaría mal Que mi perro Estuviera haciendo Algo interesante Como cargárseles Pero es que no recuerdo Cómo se le daban órdenes Al perro Ah vale En movimiento ¿Qué haces tío? Qué tirado Creo que ha sido una piedra Míralo que majo Mi perro Vente para acá Perrico No me jodas Pues ahí lo tengo Complicado Para salvarle Sé que esto igual Lo ves mañana Viewcraft O igual Sigues por aquí Que lo dudo Pero lo siento El perro esta vez va a morir Que son muchos Son muchos Y es un Poquito jodido Cargarse a todos Así como dato No Mierda Uy Qué bien Para mí Corre 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 Que te pillo La 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 ¿Pero quién coño Me ha dado? Si no me estáis viendo ¿Cómo me podéis dar? Que te calles Con quien veís apoyo Me cago en la leche El tío A la metralleta A los huevos Te la podrían meter Por el culo A la metralleta Chaval En serio tío Le acabo de dar Me cago Y me está diciendo Que no le he dado Que quiero salvar A mi perro Joder Quiero intentarlo Vamos 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 Boomer Ay Que me pilla Que me pilla Corre 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 Bueno Al menos He liberado A Boomer De su sufrimiento Algo es algo Vamos Que sigue vivo Esto me pasa también Por no comprarme armas Que normalmente Todo el mundo Pues tiene aquí Un francotirador Y toda la pesca Y yo aquí sigo Con las armas Del inicio Porque directamente No soy de compra Uno menos Vosotros Vosotros Tomar por culo Tomar por culo Está por allí Si tú Tranquilo Sorpresa Boomer A por él Muérdele Muérdele Entre pirna Que verás que rápido Deja de disparar El problema Es que el cabrón Del me va a matar Vale Viene Boomer Vamos Boomer Vamos que sí Sabemos que Boomer Está cerca Por el marcador A ver Compañero Que me estás tocando Ya las narizicas En serio Le meto dos puñetazos Y me estás diciendo Que de una hostia Me mata Vale Esto sí que no me lo creo Esto sí que no me lo creo A tu casa ¿Quién es el siguiente? Tú también Que no quiero Utilizar El lanza Pepinos Compañero Tú te jodes Y vas a morir lentamente Solo por putear No, 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 no Mi lanza Pepos es mío Ese se queda conmigo Chaval Tomad por culo ¿Quién más dice Que va a atacar? A ver ¿Dónde estáis? Que no os veo Que aquí dicen Todos voy a atacar Cubridme Pero aquí no viene Ni Dios Que estoy aquí Venga Quería dejar en paz A mi perro Ah, vale Que está abajo Matando Qué majo es Joder Venga Por una vez Vamos a cambiar De arma Por una vez Podía salir Ese muchacho ¿No? Que me lo quiero cargar Así como dato Mírale Me trae un arma Puto amo Hostia Así no lo había visto No, 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 no Boomer Necesito que te lo cargues Vale Creo que Boomer Me ha hecho caso Y va por ellos Y eso que no le he dado Ninguna orden Vamos Boomer Vale Puto amo Boomer Bien Boomer Bien, 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 bien Perfecto Boomer No me traerás el arma Por casualidad ¿Verdad? Boomer Ahora necesito que vayas A por el pringao Este de aquí ¿Vale? Estaría muy bien Porque yo ahora mismo Creo que desde aquí No hay Vale, sí Sí que llegó Se reviamaron Liberado Por fin Cago en la leche Ya me ha gustado Me ha costado un huevo Y parte del otro ¿Eh? No me esperaba yo Que iba a ser esto Tan complicado Me encanta la música Así Tejana Que sale Eh, mira La que yo llamaba antes Becky Lynch Mira Un águila Qué bonito Puesto sectario Liberado Maldita secta Jess Black No recuerdo Si se puede tener A Jess Black Y a Boomer De nada Vida sana Hay que tener Vale, ya Que me hacía gracia ¿Vale? Mostrar como el muchacho Estaba haciendo ahí Sus ejercicios No leer No me apetece leer Ahora mismo Pero sí que me apetece Mangar esto Si es que reacciona A ver Creo que no había Nada más por aquí Para gumiar Si no recuerdo mal Vale Tenemos aquí Armamento Y eso no lo sabía antes Si lo llego a saber antes Me habría venido aquí Y no vamos a hablar Con Jess Por algo muy simple Como he comentado Hace unos minutillos Vamos a dejar por aquí Este directito Pero primero Vamos a gumiar Un poquito más Y así luego Cuando empecemos El siguiente directo Que espero que sea pronto Al menos mi día Es que sea bastante pronto El siguiente capitulín De Far Cry 5 Empezar desde aquí Además de hablando con Jess Pues leyendo por ejemplo esto Y alguna cosilla más Que haya por aquí Interesante Y mirando a ver Cual es la siguiente misión Que hacemos Pero que pasa Aquí están todos Haciendo ejercicio Como va esto ¿Me puedes decir Donde llevaba sujeto El bate de béisbol? Vale perfecto Le podemos contratar Que es lo que mola Pero no me fío De la gente así Para contratar Prefiero a Jess La verdad Pero bueno Que lo he dicho Que no me voy a enrollar más Vamos a dejar por aquí Este directito Como ya sabéis Abajo en la descripción Tanto en Youtube Como aquí en Twitch Tenéis toda la información Del canal que os puede interesar Como mis redes sociales Donde seguirme Que es totalmente gratuito Y donde pongo muchas cosas De las que realmente Os podéis informar Sobre el tema Del canal Como por ejemplo Hoy me apetece Hacer directo De Farcore 5 Aquí en Twitch ¿Os apetece que lo haga? Y cosas evidentemente Por ese camino Cosas que no puedo subir A Youtube Porque subir un vídeo De 5 segundos Sería un poco Tontaco Preguntando eso Pero bueno También tenéis abajo En la descripción La segunda forma De contratar conmigo A través del programa Gamer de Discord Que son dos enlaces El primero es para Descargar e instalar El programa Tanto en vuestro móvil Como en vuestro ordenador Una vez que lo tengáis Instalado Tendréis que ir al segundo enlace Que es una invitación directa A mi comunidad De tortuguitas En Discord Suscribiros a mi canal En Youtube Si aún no lo hacéis Seguidme en mi canal De Twitch Si aún no lo hacéis Que está todo En la descripción Y con esto Y un bizcocho Nos vemos en un siguiente Vídeo barra directo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas